miren qué belleza de jarrón súper fácil utilizando cartón espero que les guste no siendo más les doy la bienvenida a este su canal la casa urmanualidades yo soy ana vamos con el paso a paso les voy a enseñar a hacer el jarrón más grande porque la pirámide es más pequeño por si ustedes lo desean bueno tengo un rectángulo que mide el largo de la regla la parte superior siempre será dos veces más que la inferior o un poquito más voy a marcar 10 centímetros trazo la línea ya marqué las divisiones el siguiente paso la parte superior yo les enseñé otra manera de sacarlo en esta marco dos centímetros acá al lado y colocó la línea en diagonal hasta la marca de los 20 en la parte inferior voy a hacer una marca de uno y medio y trazo otra vez diagonalmente hasta llegar a la marca de los 10 centímetros que hicimos debe quedar de esta forma y ya tenemos nuestra pieza el siguiente paso es recortarla ya recortada para que no de esa forma que les mostré tomo la regla y con el bisturí remarco sin pasar al otro lado del cartón y doble si tienen un cartón más grueso sería fantástico estas son las piezas de estas piezas debemos de sacar seis el siguiente paso es unirlas con cinta de papel empezamos pegando la parte superior que fue la parte más larga con cinta de papel si no tienen cinta de papel pueden aplicar pegamento y colocar papel de periódico papel de revista bueno ahora vamos a unir la parte inferior y por eso le hice ese corte para que me quede de esta forma también lo voy a pegar con cinta de papel ya uní cinco piezas así les debe de quedar el siguiente paso vamos a colocar la otra pieza de la misma manera ya como las cinco piezas restantes está es mucho más fácil pegar la última pieza también la voy a pegar con cinta de papel yo corté la cinta por pedazos ya que en la parte inferior tiene esa forma entonces para que sea mucho más fácil pegar ahora sí coloco la cinta en la parte inferior y así de fácil queda este jarrón el siguiente paso haremos la base yo utilicé cartón flexible pero les recomiendo utilizar un cartón más grueso para que quede con firmeza como siempre agradeciéndole primero que todo adiós por permitirme compartir con ustedes estas estupendas ideas y a ustedes por el apoyo daré una capa de cartapesta y llevaré a secar este es el resultado si ustedes van a aplicar estuco o cemento les recomiendo darle tres capas de cartapesta para que la mezcla no les vaya a dañar el trabajo aquí les muestro miren más fácil imposible es un bello jajón moderno yo voy a pintar con pintura color oro en aerosol y me decía hacer un de grae en color blanco ustedes deciden cómo quieren decorar yo solo doy la idea espero que les haya gustado el tutorial y si Dios lo permite nos vemos en un próximo vídeo gracias